Mil en una chaqueta y no la compro pa' mi Se la doy a la princesa que siempre cuido de mi Yo ni visto ni me gusta ponerme encima a lo Pero a ella la emprende, así siento la condecor Frío como el hielo, pero ella me descongela Lo siento por mi abuela, no me queda supera Me duele la mente, es como me duele ya la muela Mi hermano a mi me consuela, malos momentos me vela Te digo nada dentro de la fama Algunos me odian y otros dicen que me aman No me fío de mujeres, es que no me arda Y mi madre dice, yo cuido con tus panas Preso a los 18, dime que es lo que tú esperas A mi madre le daban cuenta y ahora ya malas no esperas No me acuerdo, nadie me acuerdo de mí Solo ella me regalaba pa' más que no sea